Gracias Ivón, Jesús, Nova, Fausto, Juan Reyes, a ustedes amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana a través de esta Z101. Señores, en el día de ayer, militares asumieron el control de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Dicen que esto es parte de una amplia operación que busca localizar y ocupar armas blancas y de fuego dentro de ese recinto. Recordar que el 16 de enero se produjo una muerte de un joven ahí en ese recinto carcelario. La Victoria, que como ya sabemos, tiene al día de hoy 7,582 privados de libertad, es decir, un 27.93 de la población carcelaria del país se concentra en la Victoria. Y hay unos puntos que queremos destacar sobre ese recinto carcelario. No tan solo que es el más poblado, sino que hay una serie de situaciones que es oportuno destacar. Primero, saludar, porque debemos ser honestos. Esta iniciativa de parte de la Procuraduría General de la República de buscar la ayuda de miembros del Ministerio de la Defensa, llámese los guardias y demás militares, en procura de intervenir ese recinto carcelario. De inmediato, en el día de ayer, ocuparon 20 celulares, oiganse bien, 20 celulares, 85 armas de fuego, de armas blancas. 20 celulares, oigan, eso prácticamente no es nada. Para la gran cantidad de celulares... ¿Cuánta droga? No, no. El reporte hasta ahora no indica si agarraron drogas y otras cosas más. Lo cierto es que la cárcel de la Victoria, señores, hay que conocerla para que la población esté clara de lo que está aconteciendo ahí. Ahí hay bandas organizadas que no importa cuáles sean las autoridades que estén al frente de la custodia de ese recinto carcelario, cuando un reo de eso decide realizar una protesta, crear un caos, no importa, reitero, cuáles sean las autoridades, la realizan y llaman poderosamente la atención. Pero está el tema de humanización, señores. Hay que trabajar no tan solo con la prevención de los celulares, las drogas, las armas blancas y demás cosas que tienen esos internos en ese recinto, sino, señores, que no se puede detener el trabajo de humanización. Porque ¿de qué sirve entonces usted privar a una persona de libertad? Cuando sale de ahí, entonces sale peor ante la sociedad. Se supone que para reformularlo, para trabajarlo. Ahí está, por ejemplo, el trabajo de Fray Aristides Jiménez, aquel padre sacerdote que viene haciendo un trabajo loable con los internos de las cárceles en nuestro país, llevándole ayuda, llevándole orientación, capacitándolo, trabajando especialmente con esos programas de capacitación y crecimiento espiritual y profesional. Eso es oportuno. Está el punto también que tiene que ver con la cantidad de reos que hoy están guardando prisión preventiva. Señores, con el tema de la pandemia, el tema de la justicia prácticamente ha sufrido un retraso que no lo podemos ocultar. Estamos hablando que al día de hoy, la persona que es detenida, que se le va a conocer medida de coerción, la ley establece que en 48 horas tiene que ser presentado ante un juez. Pero resulta que estamos observando a personas que luego que lo apresan, están durando entre 12 y hasta 20 días para que un juez lo observe. Aquel que le dictan tres meses de medida de coerción, que está privado de libertad, que se supone que en tres meses un juez va a decidir si es responsable, si se queda detenido, sí o no, está durando al día de hoy, o sea bien, aquel que le dictan tres meses, entre un año y dos, simple y llanamente para determinar el destino y la libertad o no de esa persona. Tenemos retraso en términos de la justicia. Recuerdo que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que más adelante hablaremos de lo que fue la gestión de Mariano Germán, si fracasó, sí o no, al frente de la Suprema, pero ese no es el tema por ahora. Mariano Germán implementó aquella medida de llevar furgones con jueces a esos recintos carcelarios para conocerle los procesos a aquellas personas que estaban privadas de libertad, que tenían medida de coerción de tres meses, pero ahora eso prácticamente ni se menciona, no sé si están funcionando esos furgones. Tenemos la situación de internos que para poder ser trasladados a las salas de audiencia, tienen que pagar los familiares el combustible, porque el propio militar que lo va a trasladar le dice, no tenemos combustible, y para ponerlo en esa lista tienen que prácticamente caerle en gracia a esos militares encargados de trasladar a esos internos, de modo que sirva el llamado primero para saludar esta decisión de parte de la Procuraduría General de la República en buscar la ayuda de estos militares y comenzar a intervenir esos recintos carcelarios. ¡Suscríbete al canal!